Y Cuba anunció que comenzará a aprobar en humanos su vacuna contra el coronavirus. Un estudio clínico sobre humanos en fase 1 y 2 de esta vacuna candidata Soberana 1 contra el coronavirus, desarrollada por investigadores cubanos, fue aprobada por las autoridades regulatorias de ese país y comenzará en unos días su etapa de reclutamiento que alcanzará más de 600 personas. La información fue publicada en el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, indicó que el estudio será aleatorio, controlado, adaptativo, multicéntrico y persigue evaluar la seguridad, la capacidad de producir reacciones adversas y también la capacidad de provocar anticuerpos de la vacuna candidata en un esquema de dos dosis. El estudio, que recibió financiamiento del Instituto Finlay de Vacunas Fondo Cubano para la Ciencia e Innovación, FONSI, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, se realizará en diferentes centros de salud de la isla y está previsto que comience con el reclutamiento de voluntarios ahora no más, el 24 de agosto y que finalice con las pruebas a fines de octubre. Podrán participar del estudio cualquier persona que tenga entre 19 y 80 años con buen estado de salud que se evaluará por laboratorio y examen clínico. El objetivo es alcanzar en estas fases a 676 voluntarios. De esta manera, la vacuna cubana se suma a las 29 candidatas que se encuentran siendo probadas en seres humanos, 6 de las cuales están en fase 3, la última fase, en los estudios clínicos.